... Segundo tramo de Entre Líneas, en instantes, ya conversamos con Batermain, pero antes, Nicolás Línez tiene una información que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y la violencia doméstica. La compartimos en instantes, ya. Sí, porque fue un asunto que se abordó recientemente en el Parlamento, que seguramente tome un tiempito poder efectivizarse, ya sea en una ley o en un convenio, pero lo cierto es que hay preocupación por este flagelo que lamentablemente cada vez más visualizamos en la sociedad uruguaya y se está pensando en la posibilidad de otorgar una vivienda a las mujeres o a las víctimas de la violencia doméstica. Porque, claro, hay algo que muchos no nos podemos pensar después de que se realiza la primera denuncia, no siempre el procesamiento del agresor es enseguida y esa persona tiene que volver a la casa o sufrir una situación que realmente puede exponerla aún más a los peligros. En ese sentido es que se está trabajando. Lo cierto es que lo que propone el Mides es un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda para que se otorgue un subsidio o una garantía de alquiler a aquellas mujeres con un ingreso tal como que se le pueda facilitar justamente que alquile otro lugar de residencia. A su vez, para las personas que no tienen un ingreso fijo, que están en una situación un tanto más vulnerable, lo que propone el Ministerio de Desarrollo Social es abrir casas, una especie de refugio de casas de violencia. Ya hay una que está pensada para Montevideo, otra que se está pronosticando para el interior. Y bueno, en esa línea es que se está trabajando. Sin embargo, estas medidas no están conformes para la oposición por entender que son insuficientes. Claro, la oposición entiende que son insuficientes y sobre todo que no se contempla a los ingresos, a los sectores de más bajos ingresos, porque para tener una garantía de alquiler o un subsidio para la vivienda, uno tiene que tener un ingreso fijo y determinados requisitos que no muchas veces las familias de los sectores más vulnerables tienen. La diputada del Partido Colorado por el Departamento de Tacuanembo, Marta Montaner, ha presentado un proyecto de ley. La idea es que no sea un convenio entre mí y el Ministerio de Vivienda, sino que sea un proyecto de ley, que quede en la Constitución y que justamente sirva para otorgar por un plazo de dos años una vivienda a todas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia doméstica. A su vez, también la idea esta que plantea la diputada, que también diferencia con relación al tema de los ingresos, salarios mínimos, bueno, en fin, la idea es apoyada por el Partido Nacional, ya en comisión se le ha dado su apoyo a esta iniciativa, y a su vez también está siendo analizada muy fuertemente por el Frente Amplio, surgiendo cierta discrepancia entre lo que pone el Mides y lo que los legisladores del Frente Amplio visualizan debería ser la mejor salida. Lo cierto es que por lo que queda del año no va a haber una resolución sobre todo esto. Claro, como muchas otras cuestiones van a quedar en stand-by, ¿no? La idea es que antes del 15 de este mes de diciembre concurra al Parlamento de la Ministra de Vivienda, Graciela Muslera, de su parecer, y más allá de esta visión de la Ministra de Vivienda, Ordenamiento, Territorio y Medio Ambiente, se va a consultar a organizaciones sociales que están trabajando en la materia para ver cuál puede ser la mejor salida. Seguramente este tema quede para el primer semestre del año 2012. Nos hemos sorprendido los uruguayos esta semana con episodios de violencia no acostumbrados, típicos de otras partes del mundo. El episodio, por ejemplo, del estacionero que fue ultimado, sin mediar palabra, en pleno centro y en un semáforo, la capital. El episodio de Villa Española, donde un hijo mata y descuartiza a su padre. En fin, episodios que van más allá de los habituales que tenemos de violencia, porque acá se genera una violencia muy particular por parte de los delincuentes. El Ministro decía, no basta con la actuación de la policía, acá hay un tema cultural. Bueno, queremos conversarlo a partir de este momento con el exdirector del Observatorio Nacional de Criminología del Ministerio de Criminalidad, Rafael Paternay, sociólogo. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar aquí. ¿A qué se puede atribuir este aumento en la violencia y la delincuencia? Bueno, acá varias cosas, porque es verdad que en las últimas semanas hemos sido sacudidos por algunos hechos particularmente violentos, vinculados fundamentalmente a los homicidios, pero aquí una cosa son los hechos, que no admiten demasiada duda en cuanto a su virulencia, su violencia, y otra cosa son las reflexiones que nosotros hacemos con respecto a los hechos. En primer lugar, hay un dato que es muy contundente, que no hay que perderlo de vista cuando nosotros pensamos estos problemas, y sobre todo cuando estamos con responsabilidades en el ejercicio de la ejecución de políticas públicas y todo lo que moviliza desde el punto de vista social, y también, sin duda alguna, desde el punto de vista de la responsabilidad informativa en los medios de comunicación. Este año 2011 en el Uruguay tuvo menos homicidios que el año pasado, por lo menos con los datos oficiales que se conocen hasta septiembre, luego habrá que actualizarlos a diciembre, pero es muy posible, es muy posible, que concluido el 2011 tengamos menos índices de homicidios con relación al año anterior, o estemos en el mismo nivel o un poco menos. En comparación con el 2010, que ya habíamos tenido menos homicidios con respecto al año 2009. Entonces, esto es muy importante porque hay homicidios en el Uruguay, hay nivel de delito y de violencia importante, sí, la hay. Esto se incrementa exponencialmente todos los años, todos los meses, todos los semestres, y cada vez los hechos, sobre todo estoy hablando de los homicidios, cada vez suponen o entrañan una mayor carga de violencia, no. Si ustedes van a la década del 90, yo qué sé, podemos elegir el año 93, 94, 98, aleatoriamente, el país tuvo, en cantidades absolutas, más homicidios que los que va a tener en el 2011. Si vamos al año 2002, claramente, más homicidios con relación a este año que corre. Y todos los homicidios, y han habido episodios que se recuerdan en la memoria colectiva de los uruguayos, con un nivel de violencia, de saña, de agresividad, que llamaba la atención o que por lo menos conmocionaba en la opinión pública. ¿Qué es lo que quiero decir? Sin dejar de desconocer la coyuntura, la situación a la que nos enfrentamos esta semana, y yo creo que tiene algunos rasgos que luego, y algunos factores de riesgo asociados, que luego podemos incorporar. Ojo con decir, el homicidio crece de manera exponencial, ahora hay más violencia que antes, esto antes no pasaba, la incidencia de la pasta base. Repasemos la violencia homicida en el país entre el año 85 y el año 2001. Un país libre en ese entonces de la problemática de la pasta base. Y nos vamos a encontrar con situaciones de violencia muy terrible, con niveles importantes de criminalidad, con participación de armas de fuego. Con lo cual tenemos realmente que tener una comprensión, por lo menos, más integral del fenómeno. Porque hay otra cosa también que a mí, claro, como sociólogo me preocupa. Es decir, frente a esto se dice, bueno, los factores sociales ya no parecen tener incidencia. Los factores sociales como el desempleo, el comportamiento de la economía o los niveles de pobreza. Entonces, hablamos de los factores culturales o lo atribuimos a ciertas características de personalidad, a cierto nivel de maldad de los delincuentes, cuando en realidad los factores sociales o los factores culturales, que también son factores sociales, siguen explicando el 100% de las distintas manifestaciones de la violencia y la criminalidad en el país. Sobre todo porque los factores que más inciden, no siempre, los estudios criminológicos nunca han dicho que la pobreza genere delito. Al contrario, han relativizado esa idea. Los estudios criminológicos nunca han dicho que la baja del desempleo reduzca los niveles de violencia en los distintos países. Pero lo que nadie puede discutir es que, incluso en un contexto favorable de crecimiento, como recién señalaba, los elementos potentes y auspiciosos del proceso social uruguayo, como recién decía el senador Nino Boa, nosotros no podemos parar de vista que esta es una sociedad fracturada. Esta es una sociedad que sigue teniendo una deuda social muy importante. Y niveles de desigualdad. Cuando digo desigualdad, no estoy hablando simplemente de la desigualdad del ingreso, a las distancias monetarias que las personas pueden tener. Las sociedades se construyen sobre otras desigualdades. Las desigualdades socioeconómicas, sin lugar a duda, que siguen operando en contextos de crecimiento económico. Las desigualdades generacionales. Nuestros sectores de adolescentes, de niños y de jóvenes siguen siendo los más postergados socioeconómicamente. Y las desigualdades de género, sin los cuales no entendemos los niveles de violencia doméstica que hoy el país tiene. Entonces, el mundo social o las razones sociales que están en la base de los fenómenos de la violencia y la criminalidad, nunca se pueden entender solo por la evolución del desempleo y la pobreza. Tenemos que mirar el proceso social en una dinámica mayor. Porque mirarlo de esa manera, luego nos condiciona los tipos de políticas públicas que nosotros aplicamos en este momento. Y el país está debatiendo esa disyuntiva.